Hispano-Suiza ya nos conocía desde 2019-2020. Estuvimos colaborando con el Carmen y con el Boulogne y a raíz de eso en julio del año pasado contactó Frances Arenas con nosotros y nos pidió disponibilidad para un proyecto nuevo. Estábamos muy ilusionados desde el principio, consideramos que Hispano-Suiza es una marca de prestigio y que lo teníamos que hacer bien. A nivel práctico, hacer una placa es bastante sencillo, es del tamaño de un teléfono. El problema viene cuando te vas a una pieza grande, por ejemplo, la parte trasera del vehículo es enorme. Entonces, reproducir lo que has hecho en una superficie pequeña en una pieza con una geometría compleja y con muchos ángulos y zonas un poco escondidas y tal, es difícil. Eso requirió que hiciésemos un montón de pruebas antes. Ha habido una fase importante de aprendizaje, porque el coche tiene muchas particularidades y tiene de todo. Tiene barniz transparente, tiene barniz tintado, tiene colores sólidos en varios tonos. Ha sido un trabajo muy interesante. El proceso es complejo, porque todas las piezas de fibra de carbono tienen cierta porosidad. Entonces, para que la pieza quede lisa y quede un acabado bueno, pues hay que trabajarlas y lleva varias fases hasta que ya conseguimos una superficie correcta. Y a partir de ahí aplicamos lo que es el barniz tintado. Y luego, una vez que ya está todo, consideramos que está bien, entonces ya dejamos secar y aplicamos un barniz cerámico, que es el acabado más alto que hay en automoción. Casi todos los vehículos llevan barnices normales y, en este caso, es un barniz cerámico que es algo especial. Todos estos procesos yo no conozco que se puedan hacer a través de un robot. Son procesos muy manuales y requieren personal cualificado y que sepa lo que está haciendo. O sea, todo el coche está completamente pintado a mano.